Bueno, pues después de cinco intensísimos días llegamos al final de la feria, porque cada vez es más complicado hacer el resumen de la feria, porque la feria tiene cada vez más eventos, más zonas distintas, más tecnologías, dentro de todo, yo creo que hacer un resumen es realmente difícil. Ahora bien, yo creo que como feria este año tenemos como tres grandes conclusiones. La primera es que hemos pasado con todo lo que tiene que ver con tecnologías, de fabricación digital, industria 4.0, de los mensajes a la realidad, porque en realidad entre la totalidad de los stands, de los fabricantes, podemos ver ya no tanto ideas de qué hacer, sino realidades de lo que realmente se está implantando en las empresas. La segunda sería que el desarrollo tecnológico que tienen las empresas dentro de esta bienal es realmente de primerísimo nivel mundial. Nosotros estamos continuamente viendo ferias en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, y yo diría que el desarrollo tecnológico que tenemos aquí no tiene nada que envidiar a ninguna de las ferias total ni de que envidiar, porque hay fabricantes que se pueden colear de todas las primeras espadas. Y la tercera es que esto va muy rápido, prácticamente todo lo que estamos viendo en la feria hace unos años no existía, y de alguna manera todo el mundo tiene en boca el ir rápido, innovar, 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 desarrollar, desarrollar, luego, porque si como pares un poco te quedas activado. Y desde el punto de vista de Tecnalia, la base ha sido también un grandísimo éxito, porque tanto a nivel de nuevos clientes, nuevos potenciales clientes, tenemos multitud de solicitudes, de nuevas ofertas, un montón de nuevos clientes que lo que quieren es que desarrollemos nueva tecnología para ellos. Y desde el punto de vista de los clientes existentes, hemos tenido, en este caso, bastante con suerte, no diría que suerte, sino bien ganada, con sudor, en que muchos de nuestros clientes han recibido galardones como premios en esta lina, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que yo diría es que hay que agradecer, la feria no da cinco días, la feria no da bastante más, empezamos, más de diez días antes de la feria a trabajar, a desarrollar, tanto nuestros proveedores, como clientes, como socios, que se trabajan muy duro, dejándose la piel aquí durante los cinco días, incluido toda la gente de Tecnalia, que estamos mañana, tarde y noche, dejándonos la piel para hacer esta cabeza funcionando bien. Así que yo creo que este año ha merecido con tres de las veces.